voy a buscar mi coleccion de tenis para que la vean aquí llegue, faltan ¿te ve? ¿qué es? esta es mi coleccion de tenis yo la quemaría si, pero esta en el medio, no lo pueden ver pero esperate un segundo, ¿quieres que me quede cogiendo? esta es mi coleccion de tenis la coleccion de tenis mía faltan ahí, pues las Pasofino las Yeezy Slides las Off-White Nueva, las April las Presidential, las UNC Dunk y las New Balance pero entonces aquí tengo las Bobble Dunk que no las uso las nuevas 9 y medio déjalo pero oyeron, tú eres de lejos, papi o sea, ya no me quieren dar la web, pero ¿dónde llegaron? ¿dónde? de quebradilla a domicilio si viene a mi casa mira no trabajamos, pero tengo esta Yeezy, la Static fue mi primera Yeezy la voy a vender también size 10 pero tú no tenías 5 o 6 pares 5 o 6 pares que uso dímelo ¿qué pasó ahí? no sé, ¿qué fue eso? no sé qué fue porque acá no sale no se vio el mensaje sí, vendí la UNC Off-White que tenía estas son gracias por la ZOO Galindex M bueno estas fueron mis primeras Yeezy la Yeezy Static entonces no las uso desde que compré mi Yeezy favorita que fue la la Yeezy 350 Blue Tint compré esa ya vieron esta tengo esta que no las uso tampoco están un poquito amarillas ya de no usarse un poco sucia hay que lavarla size 9 y medio de hombre tampoco las uso las voy a vender tengo esta cosa una pregunta ¿qué? el que se suscribió yo creo Galindex ¿es Galindex Galindex? no ok seguimos dando esta cosa que honestamente no sé qué son pero me la regalaron se van tan bien Lolito llega el evento de Philly Sneaker Con Airford Blanca la puedo filmar mi primera y única Airford Blanca no he tenido ninguna otra 610 esta también que me la regalaron no sé qué son pero me la regalaron son como una marca local ¿te gustan? no regalaron no vendidas mi colección personal estas estas tan duras estas no creo que las de estas me gustan ¿verdad? estas no estas tan duras ¿no te gustan? sorry chat chat es mi opinión esto es una L o una W próximo viaje 2 de febrero una L o una W a mí a mí me gusta en lo personal eso es mi opinión mira chat hay muchas W ahí y él también está bien van vendidas también esta es mi Gizzy favorita all time de la vida mi Gizzy favorita la blue tint no sé qué tan azul ya un par de usas pero estas no las voy a vender estas son para el gym si empiezo para correr si empiezo necesito unas 350 de mi colección la otra se va a gastar y se va mira que de verdad aprovecho las azules estas no las voy a vender son las Bad Bunny blancas no estas no estas no estas no las voy a vender estas tan duras estas tampoco creo que las vaya a vender la foam runner no creo que las vendas no las uso hace tiempo pero no creo que las vendas me gustan mucho gracias Benito tú dímelo me salí del stream un momento cuando salen las órdenes de God Dog las órdenes de God no salen mañana tempranito mañana temprano esta no las uso se van tan bien estas no sé no sé si las vendas estas me gustan estas me gustan no sé si las vendas estas me gustan yo es que voy a salir de muchas porque quiero comprarme una colección nueva salir de los tenis que no uso es que no las usa bro esa no Milly saludos esta pues esta no las puedo vender ni loco esta es tan en la madre no esto es coleccionable esta es mía We Got Kicks tiene el logo por todo no sé si se ve que no las puedo vender Gracias.